¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal el día de hoy. Estamos con un nuevo video de Dragon Ball FighterZ, pero en esta ocasión no es la beta. Ya por fin tenemos el juego completo, el juego full. Y ahorita vamos a probarlo a ver qué era lo que tenía la beta, qué es lo que no tenía la beta, porque la beta tenía muy poquitas cosas en realidad de todo el contenido que tiene Dragon Ball FighterZ, al parecer. Ahorita lo vamos a checar, todas las alas que estaban bloqueadas, qué es lo que tiene. Cada una y también vamos a darle una probadita a la historia. Y si a ustedes les gusta, pues subimos toda la historia por capítulos. Así que no duden en dejar su like aquí en la parte de abajo. Dejen su comentario si les gusta el juego para que lo sigamos subiendo o que sigamos subiendo más videos de Dragon Ball FighterZ. Ahora sí, sin más rodeos, vámonos directo a la salita donde están los monitos cabezones. Vean, ya estamos aquí y allá a lo lejos alcanza a ver un pequeño Yamcha con una gorrita verde. Alcanzo a ver a un Black allí con su cabello rosita y veo a un Vegeta transformado en Super Saiyan y en Blue. ¿Cómo lo...? A ver, a ver, a ver, recibe la bienvenida. Esto es la sala principal, ¿ok? Esto es lo que ya vimos en la beta. Te dan la bienvenida, te dicen lo de que... ¡Ah, caray! ¿Esto es nuevo? ¡Una monedita! ¡Me agarran a capsulazos! ¡Bum! ¡Órale! Estas son como recompensas, tal vez por jugar el día uno, o no sé. Pero sí, son como recompensas, ¿eh? Lista de objetos. Personaje de la sala, Rikum, color 12. Personaje de la sala, Jizz, color 1. ¡Ah, mira! ¿Tiene estrellas? O sea, es como que la calidad de los objetos. Quiero pensar que son como cuando... En los juegos te salen objetos normales, te salen objetos raros, objetos legendarios. Quiero pensar que eso son las estrellitas, ¿no? Por ejemplo, tengo ahí uno de cuatro estrellas, que es sello Z088. Ese, no sé qué sea. Color de personaje, Gohan adulto, color 8. O sea, me dieron cosas. Además de los personajes de la sala principal, en las cápsulas Z puedes ganar colores para tus personajes y títulos, entre otras cosas. Puedes comprar cápsulas Z en la tienda de la sala principal cuando tengas Zeni. Visítala. Y compra más, y compra, y compra. O sea, el consumismo, ¿no? El consumismo. Miren, un picoro con gorrita de Goku. Las cápsulas Z que acabas de recibir tenía un nuevo personaje de la sala principal. Así que elíjelo ahora mismo. Sí, era Rikun. Era Rikun, ¿no? Miren, aquí está el número 17. Está Jizz. Tengo a Goku con color 12. Que es como con la ropa de black, pero sigue teniendo el cabello normal. Rikun. Muy bien, ya cambiaste tu personaje de la sala principal. Si quieres cambiar de personaje, abre el menú de la sala principal. Selecciona personalizar y luego selecciona personaje para la sala principal. Ok, ahora vamos a los tutoriales de misiones. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, miren, soy un pequeño Rikun dando vueltas por aquí. De este lado veo a Goku Super Saiyajin Fase 3. ¿Por qué yo no tengo a Goku Super Saiyajin Fase 3? Puedes ir a otras salas principales usando la puerta para escoger una sala de la... Ok, me está diciendo lo de las salas que yo ya les había dicho. Vean, en la beta, antes de irnos a la historia, déjenme, les doy un pequeñísimo tour. Esta es lo único que tenía la beta. Entrabas aquí, estaba esta sala de en medio, que no sé qué hace. Y luego estaba... Todo esto estaba bloqueado. Todo esto estaba bloqueado. Nada más estaba la sala de en medio. Ocurrió un error de red. No se pudo conectar a la sala principal. ¿De veras? ¿Me lo están diciendo de verdad? No, 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 no. ¿Pero qué está sucediendo? Digo, en la beta se entiende que te saquen del servidor, pero esta ya es la versión definitiva. No, no, no. No, no, no. No deberían de sacarme del servidor, digo, ¿no? Bueno, les decía. A ver si no me interrumpen otra vez. La beta solamente tenía esta sala de aquí enfrente, que era la partida mundial. Y ya, es todo. Todo lo demás estaba bloqueado. Esto dice combate local. Que es como para jugar con tus amigos. Sí, es precisamente para eso. Para jugar con tus amigos. Aquí, en modo local. En la misma consola. Lo cual se agradece. Se agradece tener un juego en el que puedas jugar con tus amigos que te visitan en tu casa. Porque luego no puedes jugar nada, ¿no? Este es el modo arcade. El modo arcade, quiero pensar que son como combates amistosos. Sí, creo que sí. Son como combates amistosos. Estas son las batallas online que ya habíamos visto. ¿Esto qué es? ¿La casa del maestro Roshi? ¿Qué? Aquí no se hace nada. Aquí no se hace nada en lo de la casa del maestro Roshi. Dice ir a una misión. Dice, bienvenido a Dragon Ball Fighters. Ve información sobre los modos y funciones de la sala. La sala principal está llena de islas. Ok, eso sí, ya los... ¡Oh! ¡Felicitaciones! Recibe dos mil... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué buena onda! ¡Ganaste un trofeo! ¡Hola! Soy Goku. Nada más por ver un menú. ¡Qué bárbaro! Se pusieron bien guapos aquí. Pelear en batallas y completar misiones son buenas maneras de obtener zenys. Los que después puedes usar en la tienda para comprar nuevos objetos. O sea, esta es la tienda. Vamos a ver qué podemos comprar. Comprar cápsula Z, visitar la Play Store, ver explicación. A ver, comprar con Z Premium. Órale, esto de Z Premium me suena a que esto se hace con dinero de adebera, ¿saben? Esto me suena a que se hace con dinero de adebera. O sea, que si eres pobre, ya valiste, chetos. Paga con zenys para comprar una cápsula Z. Compra 10. ¡Qué ofertón! No manches. Una por mil y diez por diez mil. O sea, no manches, qué ofertón. A ver, vamos a ver si me dan una capsulita. ¿Y qué me sale? Digo, a ver si me sale algo bueno a la primera, ¿no? Un color. Un tamano color de Majin Buu. Un méndigo color. Bueno, creo que las cápsulas Z son para eso, ¿no? Visitaste la tienda, adquiriste dos mil zenys más. ¡Wow! Otra misión. Prueba de modo historia. Habla con el recepcionista del modo historia. ¡Ah, ya! Ahora sí, ya podemos ir a eso. Bueno, es lo que les decía, ¿no? Ya que estamos en esto, creo que ahora sí podemos irnos directamente al modo historia. Ya les enseñé qué es lo que tiene la sala, qué es lo que no tenía. La beta. A mí me da curiosidad la casa del Maestro Roshi. ¿Algo debe tener? Siento yo como que la casa del Maestro Roshi algo debe tener. Comenzar la historia, ver explicación. No, vámonos directo a la historia. Ahora sí, esto se convertiría, si ustedes le dan mucho apoyo a este video, esto se convertiría en el primer episodio de Dragon Ball FighterZ. Así que se vea ese apoyo en los likes, que se vean esos comentarios diciendo ¡Quiero segundo capítulo! Para que subamos un episodio nuevo y sigamos con la historia de Dragon Ball FighterZ. No sé qué tan larga sea y tampoco sé qué tan complicada sea, pero bueno, eso ya se verá. Lo iremos viendo más adelante, ¿no? Por lo pronto está la cinemática con música. Con música que suena copyright. No sé por qué, pero a mí me suena. Oh, esta es la chica de la Patrulla Roja. La chica de la Patrulla Roja que si mal no recuerdo dijeron que era número 22, 23. ¿Cuántos androides hay? Creo que solo llega hasta el 20, ¿no? Número 19 era el gordito, blanco, pálido. Número 20 era el Dr. Maquijero. Entonces ella vendría siendo número 21, porque yo, que yo recuerde, que yo recuerde no hay ningún número, no hay ningún número. Ya después del número 20, Maquijero fue el último. Entonces sería número 21 posiblemente. ¿Vieron lo que pasó, no? ¿Se veía como fuego, destrucción? ¿El mundo puede ser una ruina? Espera un momento, ¿eres más fuerte que yo? Capítulo 1. ¡Aguántate, aguántate! ¿Eres más fuerte que yo? No me estés cotorreando. O sea, lo que vimos esta cinemática que acaba de ocurrir es como que el... ¡Uh, estás bien! ¡Oh, bien! Estás volviendo en ti. Es muy mal. No esperaba que te quedaras dormido así, casi muero del susto. Lo leo para los que les da hueva leer, ¿no? Y luego hay gente que lo está viendo en celular. Y pues en el celular no se alcanza a leer nada. Así que voy a estar leyendo los subtítulos. Eh, ¿dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y tú eres? ¿Quién soy? Ahora estoy convencida de que aún estás dormido. Si no sabes quién soy, nos enfrentamos a una crisis cósmica. Está todo destruido. Está destruida la ciudad por completo. ¡Destruida! Nada más no poder. ¡Oh, Dios! No estás bromeando, ¿verdad? Oye, pero soy Goku. Bueno, por lo menos el cabello y la ropa es como la de Goku. Goku, por favor, dime que estás bromeando. No me estés cotorreando, Goku. Te pegaste en la cabeza. Te enfermaste. Te resfriaste. Dime que al menos sabes quién eres tú. ¿Quién es Goku? ¿A quién le hablas? ¿Quién es Goku? Pues tú eres Goku, claro. Y ya tuvimos suficiente de esta farsa. Así que si no dejas de estar jugando, te voy a meter tus cocos. Aquí tienes la prueba. Mira en el espejo. Ay, sí. Y voy a verme en el espejo y voy a decir... Ah, sí, neta, soy Goku. ¡Guau! Sí, cosas. Órale. No, pues creo que a Goku perdió la memoria. A ver, creo que esto va de que Goku... Al parecer esto va de que Goku perdió la memoria. No sé, le dieron un trancazo, se cayó otra vez como cuando era chiquito. Y perdió la memoria, yo qué sé. Pero es Goku, o sea, definitivamente es Goku. Me queda claro. Se mira con tanto desdén que... No me queda duda de que es él. A juzgar por tu reacción no eres él realmente, ¿verdad? Así es, señorita Bulma. Pero eres Goku en apariencia, eso es seguro. ¿Tienes amnesia? Oh, me rindo. Elegiste un excelente momento para salir, Goku. ¿Para salir? Si aquí estoy, nada más que... Me dio... Me dio el patatús. Ahí estás. Y le ponen signos de interrogación como si no supieras que es número 16, ¿no? Bueno, quién sabe. A lo mejor hay alguien que no haya visto jamás Dragon Ball en la vida y que juega el videojuego, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Y ahora qué? ¿Tú quién eres? Los de... De... De zanahoria. Espera. Tú eres... Pero, ¿cómo? ¿Pero, cómo? ¿Androide número 16 eres tú? ¿Eh? 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 ¿Te destruyó? ¿Cómo? ¿Cómo estás operativo? Espera. ¿Las esferas del dragón te trajeron de vuelta? No creo. ¿Las esferas del dragón reviven gente? No... No reconstruyen robots. ¿Eh? ¿Qué en este mundo... ¿Qué en este mundo podría significar esto? ¿Qué en este mundo podría significar esto? Voy a necesitar respuestas. No entendí la pregunta, ¿eh? ¿Qué en este mundo podría significar esto? ¿Qué en este mundo...? No, no entiendo la pregunta que hizo Bulma, ¿eh? Creo que está mal traducido eso. ¿Androide número 16 se queda calladito? Como siempre. Y... Esta es la parte en la que me da respuestas. Así que ponte a hablar, pelos de... Calabaza. Recuerda que cuando Cell te golpeó tanto... Y yo te reparé gentilmente. ¿Recuerdas cuando Cell te golpeó tanto... Y yo te reparé gentilmente? ¡Quiereme mucho! No fue a mí a quien reparaste. Sino a otro número 16. ¿Qué? Tú que estás vinculado a Goku, ven. Hay mucho que hacer. Hay mucho por hacer. Ah, caray. Si decides resistirte... Te obligaré a aceptar. Ay, se puso violento todavía. ¡Goku! No sé qué está pasando, pero será mejor que saques a patadas a este impostor biónico. Un momento. Momento, momento, momento. Sí sabes pelear, ¿no? Todo mal. Se está convirtiendo en un día muy, muy malo. La Bulma viene asustada. Pues si perdí la memoria. Nada, pero lo que bien se aprende jamás se olvida, ¿verdad, Goku? ¿Verdad, Goku? Lo que bien se aprende jamás. Bueno, ese cuerpo... Si es de Goku, tiene que ser igual de fuerte. Si ese cuerpo es de Goku, tiene que ser igual de fuerte. No te preocupes. Usaré una fuerza que no llegue a ser letal. Tu eliminación será poco ventajosa. Sería poco ventajosa. ¡Cuidado! Yo siento como que... Como que no, 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 no. O sea, soy Goku. ¡Claro! O sea, güey, güey. Soy Goku. O sea, perdí la memoria, pero... Esto es como andar en bicicleta, ¿sabes? ¡Goku! ¡Qué buena onda! Bueno, entonces su fuerza coincide con mis gatos. Y no tengo por qué contenerme. Pues yo te diría que sí, número 16, porque... Lamento decirte que en la beta, después de que hice el directo... Me aventé el tutorial. Entonces ya le sé mover un poquito más. Digo, igual no le sé todo al 100, pero... Ya le sé mover un poquito más. Bonificación de experiencia a nivel 4. Repasemos algunos controles básicos. O sea, esta primera batalla es como tipo... Tutorial. Pero digo, si yo ya hice el tutorial... Significa que la pelea me la puedo aventar así nada más, ¿no? ¿No? Simplemente partirle la cara. A ver si nos podemos ir en perfect. Y sin necesidad de hacer tutorial ni nada. Digo, ¿para qué gastar tiempo? ¿Para qué gastar tiempo en cosas que ya sé? Tu primera batalla. Estás por comenzar tu primera batalla. Pero antes, repasemos los íconos y barras... Que deberás conocer para comprender cómo funcionan los combates. Salta la explicación, ya. Así. A la fregada. Vámonos a la fregada. Todo. Ábrase. Vámonos. Así mero. ¡Ea! ¿Qué va? Llévatelo. Perfecto. Pégale. ¡Ay, no! Yo quería darle pataditas abajo. Pensé que no pegaba. Yo pensé que no pegabas, número 16. ¿Qué pasó? Me echaste a perder mi perfect. Ya me hiciste que me enojara, ¿sabes? Pensé que podía llevármelo con pataditas abajo. Chihuahuas. Se me fue mi perfect. 50 zenys. Me dieron 50 zenys en bonificación de experiencia nivel 4. ¿Y ya subí de nivel? No, no, no. De hecho, me falta muchísimo para subir de nivel. Me falta mucho para subir de nivel y solamente me dieron 50 mugrosos zenys. Eso quiere decir que conseguir zenys sí es tan medio complicado, ¿eh? No va a ser tan sencillo como yo esperaba. Ah, ya no leí el título. El arco de no sé qué carambas. Pero al parecer estamos en la ciudad del este. O sea, la batalla se fue hasta... Hasta West City. No se pudieron quedar calmados y dejar la pelea ahí. No, no, no. A fuerzas tienen que ir a destrozar todo, caray. A pesar de que el vínculo... A ver, vamos a tratar de sacar la voz de... De número 16. A pesar de que el vínculo es reciente, tu fuerza ya amaduró. Nah, creo que esa no es la voz de número 16. La neta no me sale. Mis saludos, Bulma. Oh, 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 Viru-sama. Qué deliciosa comida nos preparaste hoy, Bulma. Lo que fuera, será mejor que valga la pena el viaje. ¿Quién es el matón? ¿Quién es el matón? Pelos de... Pelos de... De... De elote. Por lo que veo, no puede ser humano. Amenazas detectadas, intruso de acción recomendada. Ah, curso de acción recomendada, abortar. Perdón, soy disléxico. Goku, recuerda esto. Volveré. Oh, hay frases de Terminator. ¿Entonces se fue? ¿Así nomás? Dijo, así nomás. Jamás había visto un nomás en un... En un... En un... En un subtitulaje, en serio. ¿Eso del nomás suena tan latinoamericano? O tan mexicano que no puedo creerlo. Que lo hayan puesto. ¿Así nomás? ¿Qué clase de frases mexicanas son esas, Bulma? Oye tú, dentro de Goku se acabó... Oye tú, dentro de Goku se acabó el juego. No puedes engañar a un dios. ¿Quieres decir que no es Goku después de todo? Oya, 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 oya. Oya, vaya, qué intriga. Es Goku físicamente hablando, pero su poder es muy débil. Lo que queda... Tiene el poder de otra persona. Si lo tengo que decir con palabras simples, hay otra persona en su cuerpo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿No puede ser? ¿Está poseído el Goku? ¿Me escuchas? ¿Ocupa? Sal de ahí... ¿Me escuchas? ¿Ocupa? ¿Ocupa? Bueno, sal de ahí ahora, ¿no? ¡Goku! Goku dejó su trabajo. No tiene por qué andar prestándote su cuerpo. ¿Bulmasa? ¿Por favor, tu temperamento? ¡Groserías no, por favor! Hay niños viendo este gameplay. Este aprieto no es culpa de nuestro pobre amigo, ¿entiendes? Yuhu, ¿tú puedes escucharme? Si tú puedes escucharme, Goku anda por ahí en algún lugar. ¿Te importaría traérnoslo? Está durmiendo, claro, pero desde que comparten el mismo cuerpo debería poder prestarlo. ¡Oh, oh, oh, oh! No me sale la voz de Whis. La voz de Whis es demasiado afeminada para... para mi voz. Bueno, pues, pero siento yo que más o menos, ¿no? Más o menos. Oye, ¿sí está Goku ahí? ¿O no? ¿Ore? ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Y dónde estoy? Oye, entonces sí es Goku... A ver, a ver, a ver, ya no entendí, ¿no? No le dio amnesia. A Goku no le dio amnesia, simplemente está poseído por un espíritu y resulta que el espíritu soy yo. ¡Qué extraño! No puedo mover ni un músculo. Oye, ¿qué rayos está pasando? Oye, sería grandioso si pudieras contarme qué está ocurriendo aquí, ¿sabes? ¿Qué? Espera un poco. ¿Tienes control de mi cuerpo? Pues yo no dije nada, pero sí. La verdad, sí, Goku. Yo no dije nada, pero... así como tú lo dijiste, está bien dicho. Te poseí. Te he poseído, Goku. Aguántame, estoy hablando conmigo mismo. Dígame, Whis. ¿Acaso estas ondas están actuando extraño? ¿Estas ondas? ¿La sentiste también, entonces, Viru-sama? Ah, no. ¿La sentiste también, entonces, Viru-sama? De hecho, parecen humanas. Ay, qué rico. ¿Ondas? ¿Qué ondas? A ver, ¿qué onda? ¿De qué onda están hablando? No sé, ¿qué onda contigo, Bulba? Entonces, ¿no puedes sentirlo? ¿Cuánto cerebro tienes? Tienes cerebro, pero no tiene ki. Tanto como cualquier otro humano. ¿Cuán rudo eres tú? Entonces, nos llamaste por otra razón, ¿verdad? Porque pensé que te quejabas y nos invitabas a cenar a cambio de información acerca de estas ondas. Espera un segundo, eso es. Lo olvidé por completo. El mundo está en peligro. Ay, válgame. ¿Cómo pude olvidar eso? Primero, clones de Goku empiezan a aparecer en todo el mundo y hacen un desastre. ¿Clones de Goku? Pero, pero también hay Vegeta y Picoro. Clones de Goku, de Vegeta y de Picoro. Y como si fuera poco, Freezer y Cell están de vuelta. Es un gran caos, te lo digo, de veras. No te miento. No te miento. No sería mejor, ¿o no? El mundo está condenado. Pero ahora que estás aquí, puedes darles una paliza por nosotros. La verdad es que no es un tema de mi incumbencia, ¿sabes? Digo, soy el destructor, soy el dios de la destrucción, ¿no? El dios salvador del mundo, caray. Te lo ruego, voy a traer más... Para prepararse. Genial. Estamos solos en esto. Ya valió. Tengo que admitir que estas ondas me causan cierta preocupación. ¿Qué es esto? La energía de Goku se volvió mucho más fuerte. Parece que nuestro nuevo amigo pudo contactarse... ¿Con Goku? Sí. Pero estoy mudo por alguna extraña razón, no sé. Igual que en el Dragon Ball Xenoverse. Hola, Goku. ¿Te puedes mover ahí dentro? Hola. Oh, oh, oh. Es muy raro. Quiero despertar. Principalmente porque me estoy muriendo de hambre, pero no puedo. Aquí tampoco hay salida y... Y abrirme paso a la fuerza tampoco parece una opción. Te lo digo, esto es demasiado extraño. ¿Acaso estoy soñando o algo así? Pues no. Yo estoy mudo. No tengo voz. Hola. Dado que no recibimos respuesta de Goku, podemos asumir que no se puede mover. ¿Eh? Espera, Whis. ¿Tú tampoco me escuchas? ¿Hola? Pero yo escucho a Whis sin problemas. Vaya, vaya, sí que tengo problemas, ¿no es verdad? Y luego yo mudo, imagínense. Quizás estas malas ondas tengan algo que ver con la condición actual de Goku. Supongo que están reprimiendo su poder forzando la conciencia de nuestro amigo Saiyajin a un estado de hibernación. Oh, 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 oh. Es la explicación más lógica. Entonces, es muy probable que otros luchadores con ki fuertes estén experimentando lo mismo. ¿Pero cómo es que ustedes dos pueden discutir sobre comida sin que les afecte? Son fuertes, Bulma. ¿A qué le tiene miedo? Es el dios de la destrucción. Por favor, somos dioses. Para nosotros, este tipo de ondas son completamente inofensivas. Suerte la mía, dice Bulma. Se nos tiene que ocurrir una solución o Goku estará fuera por tiempo indefinido. Entonces, era mejor que se nos ocurra Muna rápido. Oh, oh, espérate. Una idiota. El resto del grupo salió a ver del daño en todo el mundo. Pero si estas ondas afectan a los fuertes, entonces eso significa... Quedaron paralizados en el camino. O les arremataron el cuerpo como pasó con Goku. Ay, caramba. Si se puso bien siniestro. Ay, ya me quedé sin marido. No puede ser. Ni modo. Bulma, viuda de Bellita. Ahora se llamará Bulma, viuda de Bellita. Así tal y como lo están escuchando. Órale, qué loco, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Si todos están inconscientes, es nuestra peor crisis hasta el momento, sin lugar a duda. Detener esas ondas. Detener esas ondas es la única oportunidad de revertir el problema. ¿Bulma? Haznos un lonche. ¿Tienes idea de cuál puede ser su causa? Me pregunto... Qué pregunta complicada, pero espera. Oh, por fin recuerdas algo. Sí, porque número 16 apareció antes. También habló de alguien vinculado a Goku. Creo que existe una conexión aquí, tiene que existir. Una pista. ¿Puedes seguirla y ver a dónde te lleva? Y de paso nos haces unos lunches, Bulma, por favor. Una cajita, Zeta Feliz. Bien. Vayamos al fondo de la cuestión, pero sin lunches. Vamos. El resto de nuestro equipo también necesita salvarse. Pero no puedo hacerlo sola, necesito músculos. Solo para dejarlo claro, nos vamos a ayudar, ¿entendiste? Ay, no seas tan malo. Te prepararé una comida tan rica que volverá... Que volverá a esas papilas gustativas divinas que tienes. ¿Qué qué? Una rica que volará. Ah, ok. Que volará a esas papilas gustativas tan divinas que tienes. ¿Acaso no me expresé con suficiente claridad? No vamos a levantar ni un solo dedo, señorita. Y de todos modos me vas a hacer esos lunches, aunque no quieras. Si necesitas ayuda, puede que te vaya mejor si le preguntas... Al alma que está dentro del cuerpo de Goku. ¿Eh? Puede controlar el cuerpo de Goku, ¿verdad? Bien. Entonces podría luchar por ti. No hay otra opción, ¿verdad? Además, probablemente tengas que volver a... Tengas que volver a tu propio cuerpo. Bueno, decidido. Te doy la bienvenida a bordo. Ay, estaría chido que hubiera podido diseñar a mi... No, no, no. Eso estaría complicado, la neta, lo de diseñar personaje. Entonces, ¿soy otra persona? No sé quién. Pero soy otra persona dentro del cuerpo de Goku. O sea, el sueño de... De cualquier fan de Dragon Ball. Un día despertar y darte cuenta que estás dentro del cuerpo de Goku. Que eres Goku, tal cual. Bills se niega a ayudarnos a mover un solo dedo en favor de la humanidad. Así que supongo que todo dependerá de mí. Este es un mapa del mundo de Dragon Ball. Controla al personaje con el que te vinculaste y pon fin al caos que inunda el mundo. Moverse hacia un nuevo espacio del mapa consume uno de tus turnos. Si te quedas sin turnos, será el fin de la partida. Así que planifica bien. ¡Oh! Este es el ícono de jefe. Derrota al jefe que está en el espacio. O sea, ese moradito, ¿no? Derrota al jefe antes de quedarte sin turnos. ¡Órale! Inicio. O sea, yo muevo este cursor. Lo puedo poner por aquí, por acá. Turnos restantes. Tengo 10 turnos. O sea, tengo que planificar una ruta para vencer a los jefes. Bueno, bueno, bueno. Esto ya se está poniendo un poquito más interesante. Ya me están moviendo un poquito más las cosas. Pero bueno. Son cosas que averiguaremos en el siguiente video. Si tenemos capítulos siguientes, se enterarán de qué va todo esto. Así que no duden en dejar su like aquí en la parte de abajo. Dejen su comentario. Yo por aquí tengo que dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que seguirme en las redes sociales es gratis. Están aquí abajo en la descripción. Suscríbete al canal si no te has suscrito para más videos de Dragon Ball y muchas otras series. Muchas otras. No nada más Dragon Ball. Hay muchas otras series en el canal que no te puedes perder. Pero seguirme en las redes sociales y activar la campanita de las notificaciones es importante para que te enteres cada vez que subimos nuevo video al canal. Yo por el día de hoy me despido. Recuerden, apoyo para que subamos un siguiente episodio. Nos vemos la próxima. ¡Ciao!